Nos vamos de paseo, nos vamos de paseo y nos vamos en una chiva, si una chiva Esta es la chiva, mírala acá, mírala acá ¿Qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? No sé, está cool, vamos La chiva rumbera en realidad es de los planes más divertidos y más alegres que tiene Cartagena porque de verdad que tú vienes en un ambiente de fiesta, de baile, de gozo y yo sé que te va a gustar Esta chiva es como una gran boda, solo hace que te guste Es muy cool, hay tantas personas aquí y yo no sé dónde vamos Estamos aquí en Cartagena con... Evan Evan, ¿de dónde eres? The United States United States of America, sí, pero ¿dónde? Es un gran país, man Connecticut, ¿no? Connecticut Near New York ¿Cómo estás aquí? Just a chill out ¿Y? ¿Y te gusta? Just graduated college, come to Colombia at a party, hang out, frío ¿Te recomiendo a tus amigos visitar Cartagena? Oh, sí, sí, es un bonito lugar Nice, nice weather, nice people, great food Why wouldn't you come to Cartagena? What else? Exactly What do you want? So come, it's just paradise Aja, Robert, ¿te está gustando o no le está gustando? Es una muy buena experiencia, es tan intensa, que la gente está tan feliz y... ¡Vamos! 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 ¡Es el mejor plan de siempre! Buena música, muy buenas personas y el mejor enemigo ¡Woohoo! ¡Woohoo! Nosotros seguimos en este recorrido delicioso y ahora nos vamos a dar, como dicen en la costa, la jatura de frito porque la chiva incluye comidita, así que espectacular, vamos a comer los fritos tradicionales de la costa caribe ¡Ok, vamos a comer! ¿Te gusta o no le gusta? Sí, lo que es muy simple, lo que es así ¿Verdad? ¿Inside... jarepa? Todo está así ¡Esta es genial! Vamos a seguir disfrutando de este paseo A ustedes les decimos de bienes porque no les podemos seguir mostrando para que se puedan antojar y vengan a disfrutar con nosotros y ya lo saben, cordialmente los invitados a disfrutar de los planes en esta hermosa ciudad su ciudad, Cartagena ¡Ya! ¡Vamos a visitar Cartagena! ¡It's the best city ever! ¡The best food! ¡The best people! ¡Come on! ¡Let's go!